It's the Almighty, the Game Changer. Es un arrebato yo vivo, y si lo mezclo compro el coset. En otro tipo yo me transformo, oye, tu puto así me la llevé. Timmy, 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 turno, quiero billones como Doctor 3. Desaparecen en 1, 2, 3, si bajamos el rifle y to' las 23. Un Miley, un Fili, fili, fili prendo. Un par de cetas hilagento, chingando computa en el parking. Haces que yo me entretengo, tengo una nueva para lo более. Si es lo que estoy sinleen, nunca me detengo. Chingando computa en el parking. Hace que yo dentro tengo un Fili, fili, fili prendo. Un par de cetas hilagento, chingando computa en el parking. Hace que yo dentro tengo tengo una nueva un para loстрой engo. Yo siempre disparo nunca me detengo. Chicando con putas en el parking Así que yo me entretengo Busca 10 putas, 10 hoes Que quiero salir en el post Salir en el post Todos los puteros tan close Las finas fueron a dormir a las dos Tú dime qué hay Ya no es el tres potas Tú sabes la hay Porque siempre hay carros cabrones en tu casa Pregunta al vecino a tu maíz Cuando apagas la bombilla Es que ella se prende Amárrala en una camilla Vamos a chingar sin pastillas Aunque no te adhure y me venga la milla Le hago reloj pirata amarilla Que pegan con todas las prendas cuando brillan Mis hermanos me hablan a mí de piquete Si llego a la disco y todo el mundo se orilla Un feeling, feeling, feeling prendo Par de setas y la gente Chingando con putas en el parking Hace que yo me entretengo Tengo una nueva, un palo en relengo Siempre a ti paro, nunca me detengo Chingando con putas en el parking Hace que yo me entretengo Un feeling, feeling, feeling prendo Par de setas y la gente Chingando con putas en el parking Hace que yo me entretengo Tengo una nueva, un palo en relengo Siempre a ti paro, nunca me detengo Chingando con putas en el parking Hace que yo me entretengo Dios me bendice por todas las ayunas Si no, a quien le debo mi gloria y fortuna Si tu marido no te quiere Tú tienes my number La ten como Zuna Chicha que la vida es una Trépate el cohete Vamos pa' la luna Baby, no me enamore ninguna Que aquí no se almuerza Lo mismo que se desayuna Ella, baby, fuma Me calas perco con black y se ahuma En el hotel, jacuzzi y espuma No soy lindy por dios, chicho pa' que maluma Yo sigo restando cabrones Y sus cabronas llaman y se suman Yo soy como el pasto Que no jode por ma' que enrores y consuma My baby Vamos, feeling, feeling, feeling prendo Par de setas y la gente Chingando con putas en el parking Hace que yo me entretengo Tengo una nueva, un palo en relengo Siempre disparo, nunca me detengo Chingando con putas en el parking Hace que yo me entretengo